Y supe que entre tú y yo todo era diferente Porque hay muchos seduciendo tu piel pero yo tu mente Contigo me siento libre, tú eres la ola perfecta Todo lo nuestro es presumible, aunque a alguno le molesta Y aunque haya muchos mensajes en DM y pretendientes más de cien Yo no quiero fama, si tú no me amas Pa' que quiero algo más, si te encontré todo lo que se necesita Una media mitad, tú llegaste y no quiero que te lleve pa' atrás No importa cuándo y dónde, pero si tú te acerques el cuerpo me respondí Raro, ay pero nena hombre, que ya no hay otra like you Esa ya está claro, dime, eh Y si no quiere hablar, jime, eh Que aunque me llenen el email, ninguna va a seducirme, yeah Contigo me siento libre, tú eres la ola perfecta Todo lo nuestro es presumible, aunque a alguno le molesta Y aunque haya muchos mensajes en DM y pretendientes más de cien Yo no quiero fama, si tú no me amas Y aunque se opongan y no importa a quién Y ofrezcan billetes de cien Yo no quiero fama, si tú no me amas Yo no quiero fama, si tú no me amas Yo no quiero fama, si tú no me amas La-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ex de profesor Oh na, ah, ah, la la la, la 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 Oh na, 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 na